Maltratamos de una manera inmisericordia a nuestro medio ambiente y las consecuencias se tienen que dar. Está el calentamiento global, el cambio climático, que nos está afectando bastante en diferentes partes del mundo. Y claro, en nuestro país en particular, nosotros lo estamos sintiendo de una manera muy preocupante, porque siete de los nueve departamentos de Bolivia, en diferentes regiones de estos siete departamentos, están sufriendo sequía. Una sequía que pone en riesgo la producción de alimentos en nuestro país, la alimentación para el ganado, ¿no es cierto? No es una situación que sea ligera. No está lloviendo y a medida que no llueve, o sea, pasa el tiempo sin llover, los riesgos son cada vez más grandes en el campo porque se afecta la producción agrícola. Y en las ciudades, como en La Paz, ustedes saben lo que hemos vivido en el 2016, por, digamos, quedarnos sin agua y estar propesando por problemas bastante serios. La falta de lluvias incluso se está sintiendo en países vecinos, pero en nuestro país, reitero, está afectando a siete departamentos. Solo Pando y Beni se libran. Solo Pando y Beni se libran. Ante este panorama, los productores, principalmente del altiplano, advierten impacto en la producción agrícola. Los más afectados son Tarija, la zona de Chaco, Santa Cruz, La Paz, Cochabama y Chukisaca, donde cada comunidad está viendo los medios de cómo hacer. Hasta hay pedidos de lluvia en las comunidades arrodillándose. Hay gente que está subiendo a los cerros a llorar, a arrodillarse, a pedir a la Pachamama que llueva. O sea, se están retomando tradiciones antiguas, no para pedir que llueva. Realmente hay desesperación por el cambio climático, el debilitamiento de la capa de ozono, el calentamiento de la tierra, el fenómeno de la niña, que están haciendo que la sequía, la helada, la granizada y la lluvia cambien radicalmente su comportamiento. Son más de 200 municipios afectados en el país y cerca de 140 mil familias impactadas por la sequía. ¿Sabe? Cuando se siembra, estamos en periodo de siembra en el altiplano, hay que sembrar la papa y otros productos. Cuando se siembra con la tierra seca, esa semilla no va a germinar. Esa es la gran preocupación. Si no se siembra ahora, ¿qué vamos a comer de aquí a uno o dos meses? Ah, es complicado esto. Así que todos vamos, vamos a pedir lluvia, a ver si podemos ayudar en ese cometido.